A partir de la buena música, DJ, papacita, que ha hecho bailar de personas durante más de dos décadas. A partir de la buena música, papacita, que ha hecho bailar de personas durante más de dos décadas. A partir de la buena música, DJ, papacita, que ha hecho bailar de personas durante más de dos décadas. A partir de la buena música, DJ, papacita, que ha hecho bailar de personas durante más de dos décadas. A partir de la buena música, DJ, papacita, que ha hecho bailar de personas durante más de dos décadas. Y claro, las joyas debajo del baúl de los recuerdos.